La imprudencia al volante fue la causa para que esta familia embistieran a este anciano de 85 años, quien se dirigía muy temprano a pagar su recibo de agua. Este hecho ocurrió sobre la 25 calle Poniente y 6ª avenida Sur. Siento aquí un dolorcito por aquí, pero solamente. Dije que yo no vi que venía el carro ahí, venía sobrepasando. Me salvé de uno, pero el otro me dio. Porque venía atrás. Don Tomás se dirigía a cancelar un recibo, quien al cruzar la calle, evadió a un vehículo que se dirigía al Poniente, pero no se percató del vehículo que se conducía al Oriente. Entonces, de repente se pasó cuando nosotros ya veníamos pasando. ¿Usted venía conduciendo? No, mi esposo. Yo venía de acompañante. Entonces, lo cansamos a ver cuando él ya se tiró y ya no se pudo detener el vehículo. Por más que se hizo. Nosotros estamos en la disposición de llegar a un acuerdo, de que lo vea un médico, de proporcionarle medicinas al señor, porque somos seres humanos y sentimos el dolor que él siente. Habitantes del lugar afirman no haber presenciado el hecho, pero aseguran que casos como este no es el primero. Ah, varias veces. Varias veces porque, miren, en aquella esquina, de pie hay golpeados, de pie hay sucesos. Aquí hasta ya se han hartado motos, una vez se han hartado una moto, una vez se han hartado un carro por ahí. Si de pie suceden desgracias, pero es porque no tienen cuidado. Y todos los que manejan tienen que tener una gran precaución, porque usted sabe que aquí pasan ancianos, pues, niños, estudiantes, porque ya viene la escuela o los colegios, pasan los niños. Entonces, yo lo que puedo decir es que los que manejan, que tengan precaución. Ellos piden mayor presencia por autoridades de tránsito, ya que casos como este suelen darse a menudo. Bueno, yo lo que miro es que hay veces que están prestos a venir y hay veces que hasta que la gente ya viene a llamarlos, pero tienen que ponerse las pilas, porque en toda cosa de urgencia ellos tienen que estar activos en venir, porque no hasta que ya la gente ya está muriendo vienen a la carrera, eso no debe ser así. Por suerte, fueron leves los golpes que obtuvo esta persona al recibir el impacto y caer sobre el asfalto. Ahora, solo queda esperar los resultados médicos que determinarán si presenta un estado delicado. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Mario Ruano, ATV Noticias.